Estamos en el espacio tendencias de la feria Home Textiles Premium de Textilogar 2023. Este año han ampliado mucho más este espacio, mucho mejor que el año pasado. Nos han hecho caso, está muchísimo mejor iluminado. Es un paseo fácil de hacer y vas a ver todas las tendencias. El año pasado estaban más dispersadas y te podías despistar y dejar alguna. En este cubículo podemos ver las seis tendencias que muestran los fabricantes que se ponen aquí en la feria para la temporada 2023-2024. Te acompañas y te la enseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como contenido extra de este vídeo, vamos a ver las mejoras que propusimos el año pasado en el 2022. Y como hemos visto al principio del vídeo, en algunas sí que nos han hecho caso. Y empezamos con la primera de ellas, que es mejor iluminación. La verdad es que sí que se nota esa diferencia. Vemos que incluso las muestras son mucho más grandes, la luz más nítida, más clara. Y una cosa que nos ha gustado mucho también es que diferencian cada tendencia con un color. Y está pintado todo lo que es donde están expuestas, como también el suelo. La verdad es que quedó muy, 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 muy bien. El segundo de ellos es la mejora de identificación de las muestras. Como vemos el año pasado, estaba así con grapas, un poco chapucero, dijésemos. Y este año le han dado mucho más cariño y las han cosido a la muestra. Y queda muchísimo mejor. Otro punto muy interesante también. Han quitado el carcel de no se puede tocar y ya puedes tocar las muestras. Si se trata de eso, si es una feria sentir el textil, pues tendremos que tocar esos tejidos para ver sus texturas y todo lo que nos transmite. Después, otro punto que también han mejorado es los textos. Los han puesto en español y en inglés. Como podemos ver, pues si es una feria internacional, pues lo que va a hacer es que la gente que venga del extranjero, pues pueda entender esas tendencias que se proponen de Home Textiles Premium by Textil Hogar para el año 2024. Y vamos a dejar nuestras propuestas de este año del 2023 para futuras ediciones. Y una de ellas es en los idiomas. Pues bueno, todavía hay espacio. Y lo que se podría es ampliar a otras lenguas, como el francés, el portugués y el italiano. Entonces le das un carácter mucho más internacional a la feria de textil hogar. Y otro punto que son las identificaciones de las muestras que estuvimos allí y nos dijeron, bueno, para que todos los fabricantes sean iguales, se pone el mismo tipo de letra, bueno, pero hay que darle un poquito más de diseño. Y bueno, nuestra propuesta es que se ponga el logotipo, tienes un espacio y dependiendo del logotipo se verá más o se verá menos. Y lo que veo sí que es interesante es poner un código QR donde se dirija, bueno, el fabricante pues donde quiere que se dirija, o su página web o una landing page especial de Textil Hogar o a sus redes sociales para que el que esté interesado en ese tipo de tejido se pueda poner en contacto con el fabricante a través de este QR. Bueno, espero que te haya gustado. Y... ¡Au cacao!